Ya, wa, ey, fa, black soul, ya, ey El santo de la bruja, ye que voy El santo de la bruja, es garlo, black soul El santo de la bruja, es de zone Es not the crew, check it out Caigo la guinda del pastor que pone Ye que garlo, metí el miel En exponer la noche franta, rock and roll Pa' todos fieles, pero que cojones Que fieles no quieren pastel, ni en pastas Que me empachen, ni pegarme por pedazos de Hoy sigo grave, lo camuflo con mis tonos Tuve un trono, rey adurus, ya murió en la sombra Con mi cono, estaba tranquilo en su castillo Por las ramas, y al final se quedó solo Por ponerse ciego con sus dramas Cap, rap, bíbol, chip, chip, sí Voló su mente por los aires como un globo Sin control, queda sin flow y dejó La tarcita es la explosión Aula, hoy vengo con black soul Aula, hoy solo quiero Amor bajo la peña, perfecto, pero yo seré el primero Traemos la carta, el carro en ese yeque El aso de la brosa te lo pone Así que goza, nena, y check it out Check it out, estamos franches Los de aquí en la casa, yo lo sabe si sonando faggy Así que muévelo, muévelo Rap, turbo, rap, show, show Check it out, check it out, estamos franches Los de aquí en la casa, yo lo sabe si sonando faggy Yo solo quiero Yo solo quiero Ver de papel y mechero El mundo entero Ardiendo en mis labios tus besos Yo estoy a cero Perdona, no miento si pienso que Me duras un recreo Tú y tú cacareo Solo quiero Volver a apostar Me da igual perder Si, vivo la vida en la cuerda Y no en la de tender Quiero seguir aquí No es por el mero mero Es, por ver tu jeca de Johnny Cuando sea el primero Quiero mirarte a los ojos Y viajar al sol Una vida es pericolata Puro rock and roll Voy a andar en sobre el cielo Fasiendo Johnny Jordan Un espectáculo Un mashello Joko Pelo Fela Sonando afro como cutie Paletos de citi Finos cutis Foto MC's en putis Nada nuevo Yo Más de Durruti Más de Cañamero Más de Durruti Más de Cañamero Paletos de citi Finos cutis Foto MC's en putis Nada nuevo Yo Yo Nada nuevo Men Nosotros con lo de siempre Solo quiero Yo solo quiero Yo no soy aquello que buscas Porque quizás Yo soy aquello que te encuentras ¿A dónde vas? Con ese flow de los noventas Si ya no triunfas Si estás Más fuera de las nuevas modas Que nunca Hago rap con conocimiento de causa Me paso por los huevos Tus flows con pausa Te vas del compás Si la auto tune en máscara Esa voz horrorosa ¿Cómo dejar que tu ironía de mierda Juzgue mi prosa? Porque yo soy más de Loren Que de Pedrosa Si digo pa' hacer no walk back Sabes que está calentita la cosa De fondo sonando esta maravillosa trompeta Y tú Me fliparás con esta mierda Más que con la queta El chico de piel blanca Hoy será tú James Brown Me gusta el funky También hacerlo tumbao Dibujar en el cristal unos besitos Con el vago Tú cierras el bolo Y nosotros echamos el candao Nosotros echamos el candao Tío Amanece un nuevo día Porque quiero Porque puedo Yo con harto de la prosa Cargo Black Soul Si, si, si Contra desayunar bombos y cajas Tío Tío La violña La violña Escribete ¡No! Seguise Seguise Estás El